¡A derecha! ¡A derecha! ¡A derecha! ¡Seguimos de frente! ¡No me mando a ir a andar! Bueno, pues a derecha, a lápiz y a izquierda atrás ¡No me mando! ¡No me mando! ¡No me mando! ¡No me mando! ¡A derecha! ¡No me mando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Graja! ¡Vamos! Gracias por ver el video.